Hola que tal amigos, hoy les tenemos información por otro lado, Donald Trump según información presuntamente fue otra vez víctima de un posible atentado según las informaciones que se tienen es que el ex candidato, el expresidente y ahora candidato presidencial Donald Trump se encontraba jugando golf cuando según investigaciones este hombre que vemos acá que se llama Ryan Wesley llegó al lugar donde estaba el expresidente Donald Trump y ahora candidato con un arma, según las investigaciones, un AK-47 o un rifle estilo AK-47 la información que se tiene en este momento es que las autoridades de Palm Beach, Florida identifican al sospechoso de intentar disparar a Donald Trump en lo que ha sido descrito como un posible nuevo intento de asesinato por el FBI de acuerdo con el informe, información oficial el hombre que se encuentra bajo custodia de las autoridades responde al nombre de Ryan Wesley Rowe de 50 años él fue detenido por agentes del servicio secreto tras intentar huir de la escena en una camioneta Nissan color negra se encontraba pues en las afueras del lugar y ahí cuando en el momento en que iba saliendo Donald Trump del lugar según las investigaciones como lo dije anteriormente el capturado Wesley se le encontró un rifle estilo AK-47 con un lente y una GoPro y él se encontraba a unos 275 metros de la ubicación donde se encontraba a Donald Trump y quien estaba jugando un día dominical como si nada jugando golf con unos amigos relajado el hombre el sospechoso estaba apuntando su arma oigan bien el sospechoso estaba apuntando su arma hacia el campo cuando agentes del servicio secreto abrieron fuego en su contra por lo que las detonaciones escuchadas fueron emitidas por las autoridades gubernamentales no fueron disparos hechos por el sospechoso el expresidente en sus redes sociales publicó que no lo iban a detener pero veamos información videos de cómo qué fue lo que sucedió en el lugar que tal muy buenas tardes para ti el FBI anunció en la última hora que ha iniciado una investigación sobre lo que parece ser ya lo están calificando como un intento de asesinato que tenía como objetivo el expresidente de Estados Unidos Donald Trump así lo dio a conocer en conferencia de prensa el agente especial a cargo Jeffrey Veltri en esa conferencia de prensa también estuvo el sheriff del condado de Palm Beach Rick Bradshaw quien proporcionó más detalles sobre la balacera ocurrida cerca del perímetro de un campo de golf propiedad del expresidente en West Palm Beach, Florida en primer lugar el sheriff dijo que el primer reporte sobre la balacera ocurrió a la una y media de la tarde tiempo del este de Estados Unidos también dijo que un testigo vio como alguien se subió rápidamente a un Nissan negro y tomó una foto del vehículo y sus placas el vehículo se dirigió a la autopista interestatal 95 donde ya lo estaban esperando agentes del sheriff del condado de Martin y ahí fue detenido gracias a la información que había sido proporcionada anteriormente en la escena del crimen las autoridades del servicio secreto encontraron un rifle de asalto tipo AK-47 con un visor telescópico dos mochilas con mosaicos de cerámica y una cámara GoPro evidencia que ahora mismo está siendo analizada a eso de las cuatro de la tarde el expresidente emitió una declaración a través de un correo electrónico de recaudación de fondos para su campaña diciendo lo siguiente y aquí cito hubo disparos cerca de mí pero antes de que los rumores comiencen a salirse de control quiero que escuchen esto primero entiendo que tenemos una gráfica sobre la declaración del presidente dijo Donald Trump estoy a salvo y bien nada me detendrá nunca me rendiré siempre los amaré por apoyarme unidad paz hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande y termina diciendo que Dios los bendiga Donald J. Trump 45º presidente de Estados Unidos y bueno el expresidente estaba jugando golf en el campo de su propiedad en West Palm Beach Florida cuando inició la balacera la primera confirmación sobre la balacera Rey la obtuvimos a través de Stephen Chung director de la campaña de Donald Trump Chung informó a través de un comunicado que el presidente se encuentra a salvo tras los disparos que se produjeron dijo en ese entorno este domingo así que así está la situación por segunda vez el expresidente de Estados Unidos Donald Trump es objetivo de un intento de asesinato vuelvo contigo Rey que vayas hay alguna reacción de la Casa Blanca sobre lo ocurrido si Rey la Casa Blanca emitió un comunicado que dice lo siguiente te lo leo dice el presidente y la vicepresidenta han sido informados sobre el incidente de seguridad en el campo de golf Trump International donde el expresidente Trump estaba jugando golf dice están aliviados de saber que están que está a salvo su equipo los mantendrá informados periódicamente tengo que decir aquí también Rey que ambos tanto el presidente actual como la vicepresidenta se encontraban en Washington esta tarde al momento de la balacera la Casa Blanca había informado anteriormente que ambos habían sido notificados de lo ocurrido en su propia declaración publicada en redes sociales Harris dijo lo siguiente me han informado de que se han producido disparos cerca del expresidente Trump y su propiedad en Florida y me alegro de que esté a salvo dijo la violencia no tiene cabida en Estados Unidos Rey vuelvo contigo bueno amigos esa noticia dio vueltas por todos lados muchos medios de comunicación se acercaron al lugar y tenemos varios medios que estuvieron allá en ese lugar con información clara y precisa de lo que sucedió y que afortunadamente no se logró cometer lo que querían conseguir disparos en las proximidades al lugar donde Trump estaba jugando golf completamente clausurado a su alrededor todas las calles aledañas que llegan hasta este punto están completamente cerradas solamente se le está dando acceso a la prensa para que llegue hasta aquí voy a pedirle a mi camarógrafo que vea un momento y muestre las patrullas que están cerrando la vía sin embargo las autoridades han reiterado que no hay peligro para la comunidad el hombre que está arrestado o detenido en este momento es Ryan Wesley Ruth de 58 años un potencial sospechoso de un nuevo atento intento de asesinato en contra del expresidente Donald Trump el incidente ocurrido hoy en el campo de golf de West Palm Beach se investiga como un intento de asesinato según afirmó el FBI el expresidente se encontraba entre los hoyos 5 y 6 en el campo de golf Trump International cuando se escucharon detonaciones similares a disparos el incidente empezó poco después de la 1 y 30 de la tarde según reportó en conferencia de prensa el alguacil de Palm Beach obligando al cierre de todas las calles que rodean el campo de golf según el alguacil rápidamente pudieron localizar a un testigo que vio a un hombre huir de los arbustos que rodean el campo y que se subió a un automóvil negro Nissan también pudo identificar la placa del vehículo con la ayuda del departamento de la policía de Martin County pudieron detenerlo y también ser identificado posteriormente por el testigo en el vehículo autoridades hallaron un rifle tipo A-47 un telescopio, dos backpacks o mochilas y una cámara GoPro según los informes proveídos por el FBI un miembro del servicio secreto estaba en el campo de golf dos huecos adelante del que se encontraba el expresidente y pudo identificar un arma cerca de los arbustos y fue el momento en que se produjeron los disparos el servicio secreto afirmó que el expresidente fue trasladado a un lugar seguro sano y salvo el FBI también afirmó que ahora están liderando la investigación tras el incidente el expresidente envió un mensaje por la red social X diciendo que estaba bien el FBI hizo énfasis en que están utilizando todos los recursos que sean necesarios para llevar a cabo esta investigación y lo que ocurrió aquí en este campo de golf que está ubicado más o menos a tres millas y media de Mar-a-Lago es decir, no son propiedades que están adyacentes sino que para llegar a este lugar hay que tomar un vehículo se sabe que el presidente y el expresidente está en este momento en un lugar sano y salvo es todo en vivo desde Palm Beach Sonia Pariso Sánchez regresó contigo Joana en el estudio Bueno amigos, ahí tienen esa información y mire, hay que recordar que ya el presidente había sido víctima de un ataque en Pensilvania de esa información cómo se llevó de la siguiente manera el ataque en ese momento en Pensilvania ocurrió eso de las 6 de la tarde cuando el candidato presidencial Donald Trump apenas había empezado su intervención había un hombre armado con un fusil también en un techo de una bodega con unas oficinas muy cercanas al lugar y el sistema del servicio secreto la parte de seguridad no estaba llevando no llevó a cabo una buena revisión del lugar a pesar que ya habían visto al tipo se le salió de control todo el sistema de seguridad de Donald Trump que en ese momento se dieron unos disparos y resultaron víctimas mortales en el lugar de esa información se tiene que el hombre estaba armado se encontraba aproximadamente a unos 200 metros del escenario donde se encontraba el candidato dando un discurso al aire libre mientras Trump estaba hablando se escucharon los disparos, las detonaciones y ahí es cuando el servicio secreto dispara y dan de baja al sujeto pero el delincuente alcanza a dispararle en la oreja a Donald Trump afortunadamente nada más fue en la oreja y no fue una noticia peor pero está andándole duro la intención es quitarlo del camino por lo que ya se está viendo en todo lo que está pasando a Donald Trump esperemos que las cosas no pasen a mayores y que logre salir ileso a estos ataques quieren salir de él como del lugar y no está bien no está bien porque es un presidente que le daría un cambio significativo a la actualidad que se está viviendo en Estados Unidos amigos la invitación es a que le den like al video que se suscriban al canal que compartan pero cuando se suscriban activen la campana de notificaciones para que les llegue la información de todos los videos que estamos subiendo y que les mantenemos en todo momento para que estén informados aquí siempre le dedicamos más tiempo rescatamos información de un lado información de otro para tenerlo bien informado entonces ya saben atentos y pilas a otro video ¡Gracias! ¡Gracias!